Música Turistas, conductores de vehículo liviano y motociclistas se refieren a los beneficios que les brinda la construcción de la doble calzada de la Ruta del Sol Sector 2 a los servicios conexos de grúa, carrotaller y ambulancia que tienen en la vía y a las campañas de movilidad segura. Música Me parece excelente el cambio que ha tenido este sector, todo este sector de la costa. El desplazamiento es muy rápido, muy seguro. Con la doble calzada me parece que ahí han apuntado muy bien el gobierno en las inversiones que han hecho. Ya teniendo una vía con doble calzada pues los desplazamientos entre los diferentes pueblos de la zona se hacen un poco más rápido. Las distancias pues obviamente son las mismas, pero entonces el tiempo en desplazamiento es menor. Y carreteras nuevas, ¿no? Obviamente es una movilidad más segura. Vemos bastante señalización en la vía, presencia de los funcionarios de este proyecto. Entonces eso es vital para nosotros los que estamos usando esta vía de forma diaria. Los usuarios del corredor vial se benefician con más de 150 kilómetros de doble calzada en la ruta del Sol Sector 2. Anteriormente cuando viajamos a Bucaramanga, gastábamos de Ocaña a Bucaramanga aproximadamente unas 7 ó 8 horas. Y hoy se está haciendo el recorrido aproximadamente en 4 horas y media, 5 horas. Pues fue una ganancia de tiempo, hay mayor movilidad, menos peligro y más rápido para todo. Esta vía de doble calzada como yo he visto y había andado por estas partes, me parece uno de los trabajos más magníficos que están haciendo. La seguridad vial y la correcta señalización también son aspectos que hacen que el viaje por la ruta del Sol Sector 2 sea cómodo y placentero.